Mi nombre es Diana Laura Fernández Ortiz, peleo en la categoría de Peso Super Mosca. Mi rival en turno es Lupita Martínez. Es una peleadora madura y segura de sí. Es algo que hay que aprovechar también. Yo creo que también yo soy una peleadora que ha madurado en todo este tiempo. Prácticamente tenemos nuestra carrera muy similar. Mi mujer tiene un poco más de derrotas, pero muy similar. Hemos salido, hemos peleado con lo mejor. Yo creo que se avecina una gran pelea. Realmente somos dos boxeadoras maduras que están en su mejor momento y van a pelear, van a ver una gran pelea. Voy por todo, voy a ganar la pelea. Me preparé para eso, me preparé muy duro, muy fuerte para eso. Pues yo creo que somos dos peleadoras que las dos ponemos el corazón arriba del ring. Pero yo creo que lo que me va a sacar a flote a mí, en primer lugar, es mi gente, la apoyo de mi gente, el plus de esa gente que te está gritando tu nombre, mi familia que la va a tener aquí conmigo presente y sobre todo mi buen boxeo. Me motiva mis planes a futuro, mi trabajo, que pienso mejorar todavía, que vienen mejores oportunidades, pero primero tengo que pasar esta prueba de fuego, como la puedo llamar de alguna manera. Me motiva eso, me motiva tener a mi familia conmigo, apoyándome en todo momento y sabiendo que en cualquier momento, bueno o mal, van a estar ahí siempre. Dedicamos esta pelea, primeramente que nada, a Dios, que sin Él no es nada, y a toda mi familia y a la gente de Juárez, a toda la prisión Juárez.